vámonos con laura bozo porque no quiere hablar del tema de irina va eva y gabriel soto recordemos que ellos fueron a poner una denuncia en la fiscalía sobre algunas declaraciones desafortunadas de laura en contra de la pareja los medios de comunicación han buscado a laura bozo y esto es lo que dice si les salgo yo todo lo pongo en manos de dios y estoy real y eso es lo último que voy a decir porque tengo que ir a mi comida a ver déjame terminar estoy sorprendida en mi vida he recibido tanto cariño del público y tanto apoyo en toda mi vida la cantidad de gente que que me ha apoyado estoy sorprendida nada más puedo hablar por favor no voy a dar ningún que dios los bendiga todos gracias nada más de las acusaciones de este tema que dios los bendiga los amo y de verdad gracias por estar siempre apoyando por ahí que compréndeme por favor que yo en estos momentos tengo una prohibición de mis abogados de declarar pues ahí está laura bozo ahí está lo que dice a través de la entrevista que tuvo con los medios de comunicación donde claramente lo que dice es no quiero hablar de ellos se van a encargar mis abogados y se va a encargar dios de poner todo en su lugar ahora mucha gente se pregunta por qué están o sea por qué le está pasando está laura bozo por metiche que es este hizo que pues hablar en contra de irina decir que era una roba maridos decir que esto por metiche nadie la llamó porque ella no es conductora de espectáculos para dar una opinión por metiche por eso le está pasando lo que le está pasando tanta